Y esta es la bandononona, rienda suelta, ea pues Volaste como un pegaso cuando tronaron las puertas Muchos te miraron alas cuando cruzaste la meta Y ganaste el campeonato, hoy tu cuadra está de fiesta Maturiti, millonario, bolsa que muchos deseaban Traían caballos ligeros que venían de buenas cuadras Y en el carril se atebó, se disparaba tu fama No eras un caballo caro, pero eso no viene al caso Por ser tu frente rayada, te pusieron el payaso En boca de povos andas, resultaste cerco acá 6, 7, 8, 9 7, 8, 9 7, 8, 9 ¡Vamos, los mayos! ¡Vamos, los mayos! ¡Mueve! ¡Vamos, los mayos! ¡Vamos, los mayos! ¡Hora pinche moros! Les va a quedar a deberes blanco, señores ¡Vámonos, monito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, monito! ¡Vámonos, monito! ¡Vámonos, monito! ¡Vámonos, monito! ...por las puertas Muchos te miraron alas Cuando cruzaste la meta Y ganaste el campeonato Hoy tu cuadra está de fiesta Maturita y millonario Bolsa que muchos deseaban Traían caballos ligeros Que venían de buenas cuadras Y en el carril se atebó Se disparaba tu fama No eras un caballo caro Pero eso no viene al caso Por ser tu frente rayada Te pusieron el payaso En boca de todos andas Resultaste cerco acaso Tus dueños muy orgullosos Por tu triunfo agradecidos Al ser un cuaco ligero Al ser un cuaco ligero Demostraste ser muy fino Y bueno pa' las carreras Hijo de Guandachinigo Hijo de Guandachinigo Hijo de Guandachinigo Explosivo Explosivo Como siempre Se atrecia corto el camino Te llevaste la corona A tu Jalisco querido En tu voz El Chuy Castro Yoqui Honesto Soy de Le Cano Rodríguez Tu dueño De cuadra San Rafael Su confianza depositan Saben que vas a correr Hoy tu pueblo está de fiesta También cuadra la morita Eres alaza en Cuatralbo Y muy veloz en la pista Por tu frente casi blanca La gente te identifica